fundamentales en este proceso. El primero, concientizar a la sociedad colombiana sobre este drama, una sociedad que se había adormecido, tal vez por la cultura de violencia. Los medios de comunicación lograron despertar esa conciencia y a fe de que esto es un resultado de ese mismo despertar. Nos mantuvieron unidos a través de la radio, fundamentalmente con nuestras familias, con la realidad. La radio y los programas específicos en favor de los secuestrados se convirtieron en el cordón umbilical que nos mantuvieron con vida, con fe y con esperanza. Eso es lo que estos muchachos acaban de demostrarle a los medios de comunicación, ese sentimiento de agradecimiento con toda la labor, con toda la ayuda, con el apoyo y la solidaridad que ustedes siempre prestaron para que no se perdiera la fe.